Buenas tardes, soy el Pastor Edio Montero Vázquez, soy representante del Consejo de Paz Distrital en Cartagena de India. Hoy quiero referirme a la problemática que hoy suscita en Sabana Larga Atlántico, con referencia a la Iglesia Cristiana de Laca, que a raíz de una decisión de decir que Cristo venía el 28 de enero de este año, trajo una conmoción social en este municipio y también trajo un prejuicio, un prejuicio a la gente que había creído, al pastor que había dicho eso. Quiero referirme también exactamente a los medios de comunicación que han cubierto la noticia a nivel nacional, a nivel local, inclusive a nivel internacional. De que el sector religioso no es como ustedes lo están dictando. Como todos los sectores, hay personas con los sectores que cometen errores, pero por esos errores no pueden estigmatizar al resto del sector. Les invitamos que así como ustedes han sacado esta noticia, también puedan visibilizar las noticias que el sector religioso viene construyendo países en materia de paz, en materia de reconciliación y en materia social en temas de familia. Les invitamos a que los conozcan, les invitamos a que visibilicen nuestras tareas positivas, nuestras acciones positivas para construir la nación. Así que invitamos a todos los medios de comunicación que puedan también promover lo que el sector religioso viene haciendo. Que Dios les bendiga, mi derecho es su derecho.